Hola, bienvenidos a los vídeos formativos del programa Rizoland de la Antigua Informática. Soy Rocío del Departamento de Pymes y en este vídeo vamos a ver cómo crear artículos que sean productos. En el vídeo anterior vimos cómo crear artículos que sean servicios. Ahora vamos a crear los que sean productos, tanto pueden ser esos productos técnicos que tenemos para la realización de otros servicios, como puede ser el champú de lavacabezas, el aceite de los masajes o los que vendemos de cara al público. La diferencia entre un producto y un servicio simplemente va a estar en el Afecta Stock. El resto de creación de ese artículo va a ser el mismo. Vamos a ver que aquí en el grupo de productos yo no tengo ningún artículo y voy a crear, por ejemplo, un gel alisador. Vendría a Config, Mantenimientos, Artículos, igual que hacía antes y le doy a Más. Y entonces el programa me propone un código. La codificación es para que funcione el programa, la necesita el programa. Lo que os he explicado en el otro vídeo, podéis ponerle 1, 2, 3 letras y números, letras, guiones, números, asteriscos, lo que os sea más cómodo. Pero es algo que es necesario. Veo y repito que hay muchas dudas sobre la codificación que poner y es muy sencillo. Por ejemplo, en un producto podemos coger la referencia del proveedor. Por ejemplo, de este gel alisador, la referencia del proveedor es 4, 5, 6, 8, 9, R. Pues le voy a poner esa referencia. O si yo quisiese, le pongo Producto 001. Vale, ponerle la referencia que queráis, lo que mejor os sea, pero necesitáis un código para que funcione. Vale, bien, voy a dejar esta como nombre. El registro no existe, desea darlo de alta. Ahora, sí, le vamos a poner gel alisador. Vale, el alias no es necesario. Y aquí va la única diferencia con el Afecta Stock, con los servicios. Los servicios no afectaban a stock porque no son susceptibles de albaranar o de stockar el gel. Un producto, sí. Pregunta que me hacéis o lo que me sueleis decir, ah, yo es que no voy a llevar estocaje. Vale, pero tú no llevas estocaje ahora. Si el día de mañana tú quieres llevar estocaje, esto, una vez que haya ventas, no podemos andar cambiando a Afecta o No Afecta Stock. Entonces, quedaros con la idea de que los servicios no afectan a stock, los productos sí afectan a stock, independientemente de que yo lleve o no estocaje. Bien, le vamos a poner la familia. La recomendación que os doy siempre, tened antes creadas las familias, las subfamilias y los botones de grupo, porque ahora simplemente es ir añadiendolas a la ficha del artículo. Esto siempre os digo, hacer un listado en un papel y os ponéis a crear familias, subfamilias y botones de grupo. Familia, productos y dentro de la subfamilia, pues por ejemplo, le voy a poner tratamiento y le voy a poner un precio. Aquí tenemos las tarifas, dos columnas, normal y con IVA ponemos el precio, con IVA al que se lo vamos a vender al cliente final y el programa ya me lo cubre sin IVA. Lo mismo ocurriría si quiero llevar los precios de coste, pues este a mí me sale en 15 euros con IVA y ya me pone el programa sin IVA. ¿Os acordáis que antes en magnitudes aquí en los servicios poníamos minutos? Sin embargo, un champú, un gel, un pintalabios, un contorno de ojos, yo no lo pongo en minutos, lo pongo en unidades. Ojo con una cosa, unidades de venta y unidades de compra no es el stock que hay, esto es un factor. El stock tiene que cargarse por medio de un albarán. No os pongáis aquí a poner en lo que habéis comprado, las unidades que habéis comprado, porque no es para eso, esto es un factor. Imaginaros el típico ejemplo, compro una tarta que divido pues en ocho partes, ¿vale? Vosotros en principio compro un gel alisador que vendo de uno en uno, no lo toquéis. Y después le ponemos el botón de grupo, pues este se va a ir a productos. Y lo mismo que hacíamos con los servicios, pues le vamos a cambiar de color, por ejemplo, y vamos a ponerle una fotito. Acordaros que las fotos están en la ruta C, Program Data, Landing Informática, Rizolan, Imágenes. Os recomiendo que le digáis a la persona que os instale el programa que os deje un acceso directo a esta carpeta. ¿Podrías guardarla en otra carpeta del ordenador? Sí, pero el día que queramos hacer un cambio de ordenador, ojito, porque nosotros cogemos directamente toda la carpeta de Landing Informática. Y si me la guardáis después en imágenes del equipo y no lo sabemos, pues os vais a quedar sin imágenes, ¿vale? Vamos a buscar, a ver qué tengo yo por ahí. Aquí tengo el gel alisador, venga, foto, y guardamos. Y muy importante, porque yo vengo ahora aquí, ¿dónde está? Hay que recargar aquí a la derecha. Y me vengo a Productos y ahí lo tengo. Si queremos crear otro producto, no hay que hacerlo solo desde Más y cubrir toda la ficha. Podemos duplicar, buscamos un producto similar al que ya tenemos. Pues yo quiero que sea un producto. Cojo el gel alisador, pongo el ratón sobre él, botón derecho, Editar artículo. No modifiquéis esta ficha, porque esta es la del gel alisador. Me vengo aquí, a estos tres cuadraditos que hay aquí de colores. El programa ya me propone un código, que sería el siguiente correlativo. Check verde y ya tengo la ficha duplicada. Solamente tengo que cambiarle aquí el nombre. Vamos a poner un gel solar. Vamos a ponerle un precio. Y un precio de coste. Vale, y le cambiamos la fotito. Vale. Uy, que me salí yo de ahí, perdón. Vale, tengo, ahí tengo el gel solar. Al igual que los servicios, aquí en las fichas de producto, veis otras opciones que podéis cubrir. Por ejemplo, la marca. Si queréis después hacer informes de marca o tenerlo por la marca. Son campos que pueden ayudaros o el proveedor. Si nos venimos aquí, acabo de cubrir esto. Recargo, productos y ahí lo tengo. Si venís aquí a config mantenimientos, aquí tenéis las opciones para crear, por ejemplo, marcas. Es ir dándole a más y cubrir la marca. Por ejemplo, esta que acabo de crear, el registro no existe. Desea darlo de alta así. Era Clarins. Pues le pongo Clarins. Vale, y vais creando así el listado de vuestras marcas. Tenéis también aquí en proveedores para crear los proveedores. Le dais a más y vais cubriendo los datos. Yo solamente voy a poner el nombre. El registro no existe. Vale, por ejemplo. Noroeste. Vale, y cubriríais todos, y cubriríais todos los datos. Vale. Proveedor añadido a la lista de documentos pendientes de validación. Vale, nada. Esto está listo. Vale, bien. Y tenéis también, por ejemplo, aquí más magnitudes para poder cubrir. Vale, si a lo mejor queréis añadir la H de... El registro no existe. Desea darlo de alta. Horas. A mí me gusta más la de minutos. Y normalmente todos los clientes utilizan la de minutos. Utilizo esta de horas. Os la creo ahora para que veáis un poco cómo se puede utilizar. Vale, bien, hasta aquí estaría la creación de artículos que son productos. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a me gusta. Suscribiros al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Acordaros que hay este de productos y otro de servicios. La diferencia está en ese Afecta Stock. Muchas gracias.